Gracias. Listo. Empezaremos la sesión de hoy día. Buenas noches, doctor Daniel Molano. Buenas noches, doctor Alberto Díaz. Doctor Lescano. Doctor Urizo. Buenas noches, colegas. Agradeciendo la presencia de todos el día de hoy, les doy la bienvenida al segundo evento de la sesión del capítulo de Objetricia Crítica de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Estas sesiones se vendrán realizando todos los segundos miércoles de cada mes, tal como está planeado. Es muy importante en el cual se va a hablar todo lo que es el manejo de la paciente obstétrica críticamente enferma. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante por la coyuntura en la cual estamos viviendo. Se trata de neumonía en el embarazo. Vamos a hablar sobre todo de este tema muy importante tocando un poco también de esta neumonía vírica en la cual estamos también viviendo, pero no solo es una de las causas de neumonía en el embarazo. La secuencia de exposición va a haber dos exposiciones. En primer lugar va a estar el doctor Alberto Díaz Seminario, con el que he tenido muy gusto de trabajar en el Instituto Materno Perinatal. Él es médico intensivista, miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, instructor de la FCS Ostetri, miembro del Comité de Ostetri Científica de la FEPINTI, y docente de la Universidad de Postgrado de la Universidad San Martín de Forras. También tenemos el agrado de contar con la participación de un invitado internacional desde Colombia, del doctor Daniel Molano Franco. Él es especialista también en medicina crítica y cuidado intensivo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital San José, Máster en Manejo de Infección de Esnosocomiales de la Universidad de Barcelona, instructor asociado de cuidado intensivo de la FUT, y Universidad del Bosque de Bogotá, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Bárbara de Bogotá, Colombia. También miembro del Comité de la FEPINTI, la FEPINTIA Crítica, y miembro asociado de la Sociedad Colombiana de Cuidados Intensivos, así como de la Sociedad Europea de Medicina Crítica. Bueno, vamos a empezar ya con el capítulo. Vamos a dar la bienvenida al doctor Alberto Díaz-Seminario, que nos va a hacer la parte introductoria de lo que es neumonía en el embarazo. Bienvenido, doctor Alberto. Recordar, por favor, que pueden... Muchas gracias, doctora Carla. ...sus preguntas en el chat a medida que estamos avanzando en la exposición. Muchas gracias. Doctora Carlita, mucho gusto saludarnos a la distancia, aunque sea, durante mucho tiempo hemos trabajado juntos en la UCI Materna del Instituto Materno Perinatal. Siempre es un gusto saludarte. Mi saludo al presidente de nuestra sociedad de la medicina intensiva, doctor Carlos Lescano, a Daniel Mulano, que me acompaña esta noche, a todos ustedes, bienvenidos a nuestra segunda actividad mensual. Bueno, no sé si se ve ya mi pantalla. Sí, falta presentación completa, doctor Díaz. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Podemos empezar. Bienvenidos, como la doctora Carlina nos estaba mencionando, esta es la segunda actividad académica mensual del año. Estas están programadas los segundos miembros de cada mes, los esperamos a todos ustedes. Dentro del capítulo de Ostatricia Crítica hemos planificado actividades ya para todo el año, esperamos que la mayoría sean de su interés. Quiero también dar la bienvenida, no solo a los colegas de cuidados intensivos que nos acompañan, sino he visto también a algunos colegas de gineco-ostetricia y algunos amigos de Latinoamérica presentes en la reunión. Bueno, el tema lo hemos dividido en dos partes y yo me voy a encargar de una serie de consideraciones generales que vemos frecuentemente en relación a la neumonía en la embarazada y el doctor Daniel Molano se va a encargar de la parte del diagnóstico y del tratamiento. No soy médico especialista en medicina intensiva, actualmente estoy encargado de la jefatura de nuestra UCI materna del Instituto Nacional Materno Perinatal. No tengo conflicto de intereses, esa es una foto de nuestra UCI materna en tiempos antes de la pandemia por COVID. Nosotros tenemos dos unidades en el instituto, esta es la que llamábamos antiguamente la UCI 1 y que ahora se ha convertido en UCI COVID y que básicamente es donde van las pacientes en falla ventilatoria de tipo oxigenatorio o ventilatorio. Muchas de ellas estén originadas por neumonía. En relación a la neumonía hay una serie de puntos no totalmente resueltos. Esto está en relación a la falta de publicaciones en este grupo de pacientes, no solo en esta patología, sino en muchas de las que las aquejan. La frecuencia de presentación aparentemente sería similar al del resto de la población, pero eso no está totalmente claro. De igual forma, parecería ser en relación a las publicaciones de algunas series o algunos estudios observacionales no muy grandes que hay una afectación similar a la población general, pero en algunos de los reportes se ve que la afectación es mucho más severa, es decir, las embarazadas en general con neumonía no cursan, igual que en la población general. Y también el temor, mientras tengamos un producto viable, de si alguno de estos gérmenes, sobre todo los virus, pueden hacer transmisión vertical o si someterlas a una labor de parto, podría, ya que se conoce que alguno de estos virus pueden eliminarse también por secreción vaginal, puede ponerse el producto en el riesgo de contaminarse en el momento del parto. El compromiso de tipo respiratorio no está claro tampoco si es que es igual que en el resto de la población. Parecería ser que no. Y algunas terapias sugeridas no han sido probadas, no se ha demostrado su seguridad, no solamente los fármacos, sino también inclusive las estrategias de ventilación mecánica que se aceptan, por ejemplo, de forma casi universal en el resto de la población, como la ventilación mecánica protectiva, no han sido totalmente probadas como seguras en este grupo de pacientes, como vamos a ver. De igual forma, el impacto de los resultados perinatales, ya que acá nosotros no solo tenemos un paciente, sino tenemos dos, la mamá y el producto. Muchos de estos resultados que a veces no los medimos, en realidad porque el que se encarga del producto en el que nace ya es otro grupo de profesionales, a veces no medimos el impacto de algunas de las medidas que tomamos o de las decisiones en relación a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Más prematuridad, más productos que están en el ventilador mecánico, más secuelas de esto mismo, ¿no? Parece ser, según la poca evidencia que hay en relación a esto, que la incidencia es similar a las no embarazadas, pero esto es, básicamente son datos, como les digo, de tipo observacional o cohortes. Las complicaciones sí se ha visto que se incrementan conforme el embarazo va progresando, y si bien es cierto que las neumonías en general se pueden presentar en cualquier periodo gestacional, es mucho más frecuente que vayan incrementándose en su presentación conforme el embarazo va pasando del segundo al tercer trimestre, ¿no? La mortalidad es obvio que si la calidad de las publicaciones no es tan buena, nosotros vamos a tener reportes de cero muertes, porque hay un sesgo muy grande al tender a publicar los casos que nos van bien y dejar de lado los casos que no fueron muy bien, entonces estamos sometidos a ese sesgo. Entonces, en series grandes, la mortalidad de la neumonía es muy superior a lo que se ve en el resto de la población, inclusive llegando en algunos reportes de cerca del 40%, pero en otros es bastante baja o nula, ¿no? Hay algunas características que sí se han ido describiendo en los últimos años y cada vez están más claras. Es frecuente o relativamente frecuente encontrar empiema, hasta alrededor del 10% de las pacientes pueden hacer empiema de tal forma que vale la pena, si tenemos un paciente con infusión pleural o un probable derrame para el neumónico, pulsarlo y de esa forma quizás acercarnos un poco más al diagnóstico microbiológico. La bactenemia también está presente en alrededor del 16% de los casos y 20% de las pacientes con neumonía van a requerir en algún momento soporte ventilatorio. La causa de que la neumonía curse relativamente mal, y esto ya se sabe cuando vemos o cuando hablamos con gente que maneja igual que nosotros, pacientes obstétricas críticas, vemos que el curso no es tan benigno como uno podría pensar en general de la neumonía, y esto podría estar en relación a una disminución relativa a un tipo de inmunodepresión de tipo celular, que es parte del espectro de los cambios fisiológicos del embarazo desde el punto de vista inmunológico para tolerar el injerto fecal. Entonces, esta inmunodepresión de tipo celular condicionaría una mayor gravedad. Algo similar a lo que se observa, por ejemplo, en los pacientes trasplantados de órgano sólido, como los trasplantes de hígado, y que reciben, pues, ácido micofenólico, o tracolimus, como parte de la inmunoterapia, y que también presentan infecciones de tipo similar, ¿no? Acá en el embarazo es igual. Nosotros vemos el curso de las infecciones similar a las infecciones o neumonías que se ven en los pacientes trasplantados. Las repercusiones fetales, básicamente, o el porcentaje más grande va a estar en relación al riesgo de partos pretérminos o terminar el embarazo antes de tiempo, pues, hasta 44%. Obviamente, estos productos van a tener bajo peso. Hay un riesgo alto de muerte fetal e inclusive de muerte intraútero. Hay una serie de cosas que sí hemos ido comprendiendo en este grupo de pacientes con el tiempo, como los cambios inmunológicos, como la inmunoparálisis, inmunodepresión celular, cambios en la vía aérea, un riesgo alto de broncoaspiración, cambios en la mecánica pulmonar y de la pared toráxica, cambios en el estado ácido-base, incremento en el consumo de oxígeno en estas pacientes, pobre tolerancia a la hipoxia, pobre tolerancia a la hipercarnia, tanto de la mamá como del producto, y el hecho de que la insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémico cursa con malos resultados perinatales. Y probablemente, en lo que más se tenga experiencia en cantidad de casos, sean las deumonías de tipo viral. Las bacterianas usualmente, al ser casos aislados, los reportes se limitan, como decía, a series, pero los sucesivos brotes epidémicos de virus respiratorio desde el siglo pasado han ayudado a aclarar un poco el curso que tiene la neumonía, por lo menos viral, en la mujer embarazada, como vamos a ver. La vía aérea en el embarazo está sometida a cambios inducidos por hormonas, básicamente por progesterona. Hay tendencia al edema, no solo de orofaringe, de lengua, sino también de glótis y de mucosa bronquial. Congestión, hipervascularización y sangrado fácil. De ahí que no es raro ver en las publicaciones que la vía aérea difícil de una embarazada, aun cuando la embarazada esté sin ninguna patología, es una vía aérea difícil y que requiere a veces estrategias, estrategias a veces que no se planifican o no se tienen en cuenta. Los cambios en el aparato respiratorio, como la relajación del esfínter esofágico inferior, la gastroparesia, la enteroparesia, hacen que las embarazadas tengan un riesgo elevado de síndrome de broncoaspiración masiva, que lleva el epónimo del doctor Curtis Lester Mendelsohn, que era un anestesiólogo obstétrico, que en Nueva York hace mucho tiempo, en los años 40, 50, describió una serie de casos de pacientes embarazadas que habían sido sometidas a anestesias sin intubación y que habían desarrollado cuadros de broncoaspiración masiva con desarrollo posterior de insuficiencia respiratoria e inclusive en algunas, como se ve en la radiografía que acompaña esta diapositiva, la formación de accesos pulmonares, con formación de niveles hidroaéreos en pulmón. Entonces el síndrome de broncoaspiración masiva que lleva el nombre de este doctor se originó en el campo de la obstetricia crítica. Durante algún tiempo se pensó que había una serie de factores que lo hacían parecido a un síndrome del asma, pero esto está en relación a que ya en el embarazo hay una tendencia, un incremento en la resistencia de vía aérea. Por eso es que es muy fácil que cualquier fenómeno tipo aspirativo, inclusive pequeño, induzca broncoespasmo. Las embarazadas hacen mucha frecuencia de broncoespasmo por la hipervascularidad, la congestión, el edema, la hipersegresión que tienen a nivel bronquial. Pero la neumonitis aspirativa pues tiene más que ver con el contenido de ácido del estómago y también con la siembra de algunos inóculos con gérmenes de la orofaringe. La disminución del vaciamiento gástrico, la retención de contenido en el estómago, los cambios en la presión de los efínteles esofágicos, sobre todo en el cardias, y la disminución de los reflejos laringios inducidos por la progesterona. Van a hacer que estas mujeres tengan, sobre todo en el tercer trimestre, un riesgo elevado de broncoaspiración. Si la mujer hace una eclampsia y convulsiona o hace algún otro tipo de trastorno sensorial de cualquier etiología, es colocada en posición supina, las mujeres tienen mucho riesgo de broncoaspirarse. Este riesgo también es muy alto en el momento de la inducción para la intubación. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta porque hay que manejarlas como que tendrían estómago lleno y como que tienen un riesgo elevado de broncoaspiración. Así que la posición inclusive para intubarlas va a tener algunas pequeñas diferencias en relación a cómo se recomienda hacer la intubación en general en los pacientes. Cualquier cuadro de trío de conciencia, inclusive los farmacológicos, se asocian a un riesgo elevado de broncoaspiración. Lo vemos, lamentablemente, en pacientes con convulsiones o con eclampsia y que reciben benzo de acepinas para parar la convulsión. En estas pacientes, el riesgo de broncoaspiración se multiplica por dos o por tres. Asimismo, la gestante comparte algunas características fisiológicas con la paciente obesa. La gestante con obesidad mórbida se va a configurar como un grupo de mayor dificultad todavía para el manejo de la vida y sobre todo cuando el índice de masa corporal sobrepasamos 35 a 40. Es bien conocido que el malempate en el embarazo se va a elevar a dos puntos. Hacia una paciente que previamente tenía un malempate y dos, durante el embarazo va a migrar esto a un malempate y cuatro. Esto también ya se conoce desde hace un buen tiempo y se tiene en consideración para establecer algoritmos y estrategias cuando manejamos embarazadas. Debemos también recordar que la tolerancia a la hipoxemia también disminuye mucho en el embarazo. Una embarazada normal, un incremento de peso dentro del rango aceptable, digamos, de alrededor de 10 kilos entre producto, membranas ovulares y líquido, va a tener una disminución de alrededor del 30 al 40% en el tiempo de tolerancia a la hipoxemia. Esto se ha probado, se ha visto en algunos estudios, luego de la inducción y a pesar de haber preoxigenado a la paciente. Pero si la embarazada tiene una obesidad con un índice de masa por arriba de 35, el tiempo baja de casi 10 minutos a solo 3 minutos de tolerancia a la hipoxemia. Por eso es que muchos de los eventos desfavorables en relación al manejo del ventilatorio, oxigenatorio a pacientes ocurren en el momento de la intubación o alrededor del momento de la intubación. No es raro, por eso que existan una serie de algoritmos para el manejo de la vía aérea difícil en particular en este grupo de pacientes. Pero el mejor algoritmo, la mejor estrategia que nosotros podemos tener es considerar a todas las mujeres embarazadas como una vía aérea de intubación difícil, no anticipada, y debemos prepararnos para ello, entrenando, participando, haciendo participar a todo el equipo de la UCI en los movimientos y en los procedimientos que queremos que asistan ellos porque en el momento de la crisis es cuando todo sale mal, todo lo que puede salir sale mal. Entonces no es sino el entrenamiento de servicio y la simulación como nosotros usualmente hacemos en la UCI materna lo que posiblemente configure la mejor estrategia para que en el momento que tengamos una paciente de verdad podamos manejar la vía aérea difícil de estas pacientes con la menor cantidad de problemas. Ahora con el COVID y el añadido de los LPs cosa que todos hemos sufrido, hemos tenido posiblemente mayor dificultad o mayor exigencia para la intuación de estas pacientes. En relación a la posición probablemente el cambio más importante es la elevación que debemos hacer del conducto auditivo externo en relación a la horquilla externa. Ustedes ven la parte izquierda de la foto van a ver que la horquilla externa si uno pone el paciente supino o una almohada va a estar por arriba del conducto auditivo externo y ahí no tenemos cuello el cuello está como sumergido o la zona del cuello está como sumergido entre el tórax y la cabeza. Entonces lo que debemos hacer es colocar a la paciente en esta posición que se conoce como posición gel donde se va a elevar el conducto auditivo externo por lo menos al nivel o por arriba de la horquilla externa y para eso nos vamos a auxiliar de una serie de toallas campos colchas lo que tengamos a la mano con la finalidad de generarle un cuello así entre comillas a la paciente como se ve en la foto de la derecha a eso también se conoce como paciente en posición de rampa esto va a facilitar la visualización de la glótis en estas pacientes que de otra forma se va a hacer casi imposible hay dispositivos de tipo comercial como estos de acá o hay dispositivos adaptados adaptados algunos de ellos en el momento como estos de acá que han hecho con toallas y con una almohada en esta paciente los cambios respiratorios en el aparato no solo pero en los pulmones sino también en la jabla toláxica hacen que tengamos cambios que a veces son más de la jabla toláxica que en los pulmones como el hecho de que los diámetros anteroposterior y lateral del toláx ya están extendidos de tal forma que la complianza toláxica está disminuida el embarazo no induce disminución de la complianza pulmonar pero cuando nosotros usamos la vía aérea o la presión en vía aérea para hacer el cálculo o para que el ventilador haga el cálculo de la complianza pulmonar nos va a salir esta más baja de lo que en realidad está esto en relación a que nosotros tenemos una jabla toláxica que ya está extendida y que desde el punto donde está ahí adelante ya es casi literalmente inextendible de igual forma el otro cambio sumamente importante es la configuración de un estado de alcalosis respiratoria con el embarazo y que antiguamente se pensaba que era a expensas de frecuencia respiratoria algunos pequeños estudios observacionales han visto que la frecuencia respiratoria sin embargo en el embarazo se mantiene por debajo de 25 en promedio entre 22 y 24 de tal forma que lo que aumenta de forma importante es el volumen minuto el volumen minuto el volumen el volumen tidal en particular se incrementan de forma importante para mantener un objetivo de alcalosis respiratoria que vamos a ver es sumamente importante para el intercambio de gases a nivel trasplacentario entonces la elasticidad pulmonar como está acá a la izquierda del cuadro no cambia pero la tóraco pulmonar y la elasticidad torácica si disminuyen de igual forma el pulmón en ese sentido de la embarazada va a tener una tendencia mayor al colapso de la teletasia que el pulmón de una no embarazada y esto se evidencia por una disminución desde el 20% de la capacidad residual funcional el volumen minuto la ventilación minuto ¿cuánto se eleva? 50% por eso no es extraño que el CO2 cénico en sangre arterial disminuya de forma importante la ventilación alveolar se incrementa en 70% el volumen tidal en 40% y la frecuencia respiratoria solo en 15% lo que está acá en el cuadro de la izquierda en rojo resaltado en rojo ustedes van a ver que solo en 15% se eleva la frecuencia respiratoria entonces la embarazada en condiciones normales no usa la taquimia como mecanismo compensador para producir esta alcalusia respiratoria no es un incremento básicamente en el volumen tidal estos cambios son sumamente necesarios para que a través de la placenta se establezca un agraviente de concentración de CO2 que pueda sobrepasar el nivel materno y si el nivel materno se mantiene con un CO2 en alrededor de 40 más o menos 5 el CO2 fetal no va a salir por vía transplacentaria y el CO2 es el principal desecho metabólico del feto y conforme el feto va creciendo va produciendo más CO2 de tal forma que el CO2 materno va a necesitar ir disminuyendo entonces tenemos en el cuadro de la derecha que en relación a una no embarazada que maneja o debe manejar un CO2 de más o menos alrededor de 40 las embarazadas conforme se va acercando a la semana 28 y sobre todo a la semana 32 es cuando esto ya se configura como una especie de meseta que ya tiene un incremento un poco más más lento el CO2 se va a encontrar en alrededor de 30 para el final del embarazo el CO2 materno está alrededor de 28 y esto es básicamente les menciono pues a predominio de incremento de volumen la medida la gradiente la gradiente de CO2 transplacentaria está alrededor entre 10 a 15 milímetros de mercurio de tal forma que si nosotros tenemos pues una embarazada con 30 CO2 el feto puede tener 40 o 45 y encontrarse en condiciones normales si nosotros elevamos el CO2 materno a 40 ya vamos a tener un feto con 50 55 de CO2 y 5 milímetros más arriba o sea cuando el CO2 fetal llegue a 60 ya el feto puede empezar a ser signos de sufrimiento fetal que pueden ir desde una depresión cardíaca y funcionar esto como una especie de falla cardíaca aguda hasta la presentación pues de taquicardia inicial seguida de bradicardia sufrimiento fetal y muerte intraútil por otro lado nosotros necesitamos en el otro extremo una gradiente también de oxígeno al revés con niveles de presión arterial de oxígeno altos más altos en la norma obviamente que el feto el feto vive en una hipoxia relativa de tal forma que el feto va a tolerar bastante bien o de forma muy aceptable también la hipoxia materna pero lo que no va a tolerar es la hipercarnia materna entonces CO2 por arriba de 50 a nivel materno inclusive a nivel de 45 van a empezar a producir cambios a nivel de la circulación fetal ya que el CO2 pues sabemos tiene cambios en la regulación del tono vascular de muchos territorios cerebral y cardíaco inclusive lo que nosotros necesitamos entonces desde el punto de vista del oxígeno es una presión arterial de oxígeno por arriba de 70 no un PAFI determinado la paciente podría tener un PAFI de más de 300 pero si la presión arterial de oxígeno está por debajo de 70 la gradiente para el ingreso de oxígeno por vía transpresentaria va a estar dificultado de tal forma que el feto no va a recibir oxígeno y el feto no tiene otra fuente de obtener oxígeno de tal forma que el objetivo de saturación fetal se ha establecido alrededor de 95 esto a nivel del mar esto va a tener algunos cambios a nivel de la altura aun cuando todavía el fenómeno no ha sido muy bien estudiado entonces nosotros vamos a tener la necesidad de mantener pues a las madres siempre con el CO2 más cercano a 30 que a 40 inclusive para así los fetos no tengan CO2 nunca que se acerquen a 60 es más inclusive 50 es un punto intermedio ya de precaución una mamá o una gestante ventilador mecánico con un CO2 de 40 no está bien de hecho el CO2 objetivo debe estar entre 28 y 32 en la gestante que está siendo ventilada y ahí recordemos que un caso extremo si la diferencia en la gradiente del CO2 es menor a 10 el CO2 se empieza a acumular en la circulación fetal hay una una disminución en la transferencia hacia el exterior del CO2 y empieza a ocurrir pues acidosis fetal y esta acidosis no sólo va a producir problemas en relación al efecto directo del CO2 sino también a la oxigenación ya que se va a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha y esto va a limitar la capacidad de la hemoglobina fetal para unirse al oxígeno muchas de las estrategias de ventilación mecánica que aceptamos en el resto de la población como la ventilación pulmonar protectiva con todas sus variantes incluyendo la ultraprotectiva tienden a llevarnos a hipercambia permisiva y a cierto grado de hipoxemia permisiva efectos que no han sido totalmente medidos en esta población de tal forma que todavía permanece la pregunta de si todos los aspectos de la ventilación pulmonar protectiva la convierten en una alternativa totalmente razonable en este grupo de pacientes ya que el objetivo para mantener todavía el producto viable va a ser en parte liberar un poco el volumen como ocurre en condiciones normales en la embarazada donde vemos que la ventilación alveolar básicamente dependiente de volumen tidal está incrementado ¿a qué niveles? no lo sabemos es una pregunta que todavía requiere requiere investigar un poco más y indagar un poco más en cómo ocurre en la realidad con estas pacientes si sabemos que requerimos CO2 por arriba de 70 y si sabemos que cuando el CO2 materno sube por arriba de 60 ya podemos estar en un estado pre-mortem para el producto porque no sólo va a haber cambios directos en el feto sino también el flujo sanguíneo a nivel uterino se va a perjudicar porque va a incrementarse la resistencia de las arterias uterinas y el flujo utero placentario va a disminuir de tal forma que ese producto probablemente va a terminar perdiéndose dentro del vientre materno las pacientes que van con malos resultados o que van con fatalidades pues están en relación a una combinación de estos factores como pues los cambios de la función y las recetas pulmonares para el final del embarazo a la disminución de la complianza de la jaula torácica que hace que en apariencia estas pacientes aun cuando el pulmón pueda tener una complianza normal sean relativamente difíciles de ventilar como nos ocurre en los pacientes obesos hay desplazamiento mecánico real cefálico del neafragma por el útero grávido que puede ser inclusive hasta de 8 a 10 centímetros y esto se puede medir mejor cuando nosotros monitorizamos la presión intratorácica hay un incremento significativo del consumo de oxígeno que va aumentando con las semanas de embarazo y una dimensión de la capacidad de residual funcional que hace que el pulmón tiene la telectasia y todo esto configura pues una pobre tolerancia al embarazo algunas de las otras cosas que conocemos en relación a la neumonía y al embarazo venían les dije de las experiencias o reportes en los brotes epidémicos como la influencia de 1918 donde se vio que el riesgo de neumonía era mucho más alto para las embarazadas comparadas con la población general siendo la mortalidad materna del 30% mucho más alta en el resto de la población casi el doble y en un brote de la influenza llamada la gripe hacia antica epidémica del año 57 la tasa de mortalidad materna fue casi del 50% de igual forma en la epidemia del año 2009 de influenza H1N1 se vio pues que la presentación del embarazo era un poco más alta en el resto de la población no pasó del 1.5% en general en el mundo el embarazo fue mucho más 7.7 no solo en el mundo desarrollado sino también en Latinoamérica como vemos en este reporte de Argentina donde la prevalencia del embarazo fue 7% contra solo 1.7% en el resto y las embarazadas cursaron mal cursaron mal aún sin factores de riesgo conocido más que el mismo embarazo entonces se escribió mucho y se ha escrito mucho y se ha sometido a esas pacientes a muchas de las alternativas de rescate ventilatorio y no ventilatorio incluyendo el ECMO o soporte de vida extracorpórea desde el año 2009 y así que algunos de los reportes de casos que vamos a ver en si no busca en demonía en embarazo se refieren pues a esta época entre el 2009 hasta la última ola probablemente del año 2011 luego de eso nosotros sí hemos tenido presentación ocasional en invierno sobre todo casos de influenza con inclusive algunos decesos entonces las embarazadas cursan muy mal la evolución es el es de una neumonía atípica donde predominan generalmente las manifestaciones extrapulmonares inclusive como el shock séptico muchas pacientes guían con shock séptico guían con disfunción multiorgánica y luego en las imágenes y en la historia se puede ir corroborando que había algo de sinología respiratoria pero muy sutil y se empieza a ver pues un compromiso respiratorio progresivo que lleva así como se ve en estas imágenes hasta el compromiso de los cuatro cuadrantes con grandes zonas de consolidación la influenza producía en muchas de las pacientes pues zonas de consolidación confluyente que iban ocupando totalmente el pulmón y finalmente en la tomografía se podía ver casi hepatizado algunas de estas pacientes donde se estuvo disponible desde esta época fueron sometidas a ECMO inclusive con productos vivos algunos de estos casos exitosos están reportados en la literatura donde se ve que las embarazadas pueden tolerar el ECMO donde se ve que las embarazadas cursan con compromisos muy severos donde se ve que la presentación es básicamente como el de una neumonía típica donde las embarazadas también pueden ser pronadas donde el prono con el abdomen en péndulo tratando pues de que no haya compresión el prono por sí mismo no disminuye la perfusión fetoplasentaria sino que al contrario incrementa si se hace un monitoreo de doble de uterinas con la paciente en prono que es algo que debe ser un poco es un poco difícil en realidad pero sí se puede ver que el flujo placentario no disminuye sino inclusive se incrementa esto porque evolutivamente pues igual somos mamíferos y probablemente la posición prona con los cuidados de que el útero no se comprima no va a perjudicar la perfusión placentaria que ha sido uno de los uno de los temores de igual forma hay reportes como este de acá que les mencionaba y hay varios anteriores donde se ve que a las pacientes se las puede poner pues en estrategias de remoción extracorporeal de CO2 para poder brindarles ventilación ultraprotectiva pero también se las puede colocar en ECMO y la anticoagulación que se requiere para ECMO que actualmente el ECMO respiratorio venovenoso y actualmente se ha disminuido mucho los tiempos de coagulación activados se han bajado casi hasta 150 y esto permite pues que el embarazo se pueda llevar con cierta seguridad obviamente en lugares donde se tengan los insumos entonces hay reportes de esto muy interesantes y sabemos pues que el uso del ECMO aumentó desde la época de la influenza de la pandemia de la influenza H1N1 y actualmente todavía muchos centros en la pandemia sobre todo en Europa y algunos de ellos en Latinoamérica han estado usando ECMO en estos pacientes el ECMO lamentablemente en nuestro país pese a que se empezó el año 2014 en el Revaliatis es el primer paciente que tuvimos en el país en ECMO lamentablemente no ha progresado tanto como esperaríamos nosotros para el soporte de tipo oxigenatorio o el llamado ECMO novenoso si lo ha hecho muy bien en el campo del soporte cardíaco o de la asistencia ventricular externa como hacen nuestros colegas del INCOR la OMS ya entonces para influenza reconoce que las embarazadas van mal son un grupo de riesgo son un grupo a considerar a aislar a matarlas a la casa si están trabajando el riesgo de morir respecto a la población general es 35% más más óbitos más nacimientos perinatales toda la morbilidad que nosotros podamos implementar ante la esa foto de abajo es de una paciente que tuvimos el año 2016 nosotros con influenza miren como esa es una de las presentaciones de influenza con cuadros de hemorragia alveolar masivos esa paciente lamentablemente falleció miren la cantidad de secreción seriomática que eliminaba por un pulmón miren los cánister esos son de una parte del día y en otras cánister el día que ella falleció pero lamentablemente ante la ausencia de mejores recomendaciones ya que no hay muchos ensayos clínicos no hay mucha publicación de nivel alto desde el punto de medicina de la mba vamos a ver que se aplican y se recomiendan las mismas estrategias que usamos de rutina en el resto de pacientes el otomolano va a ampliar un poco esto en relación al tratamiento pero esto es para mostrarles cómo la influenza cursa pues cuando nosotros hacemos un lavado bronco alveolar cómo puede cursar con un daño pulmonar y bronquial severo que puede llevar a necrosis de facilación del pulmón y cuando mandamos este lavado bronco alveolar nos contestaron como biopsia de pulmón con alveolos hielos etcétera cuando lo único que habíamos hecho era un lavado bronco alveolar entonces muchas neumonías virales y algunas bacterianas no solo esto no solo esa influencia de embarazo va a cursar rápidamente a distrés severo puede presentarse con hemorragia pulmonar y también con necrosis pulmonar la evacuación del útero es un punto también a considerar y probablemente se va a tratar luego en relación al coronavirus y estación se ha hablado mucho y es más la reunión pasada del mes pasado a cargo del doctor Vilú estuvo en relación al trabajo en el que hemos participado de los cuatro países de Latinoamérica y COVID en esta estación pero nosotros estamos asistiendo pues al tercer brote de coronavirus en tres años inicialmente el SARS luego tuvimos el MERS y actualmente puede ser el SARS-CoV-2 o COVID-19 entonces nosotros hemos ido viendo cómo de lo que se vio inicialmente con el SARS y con el MERS que era una gran mortalidad y morbilidad perinatal en relación al embarazo muchas de las de las pacientes que estaban embarazadas y tuvieron SARS eran trabajadoras de salud con una mortalidad y una morbilidad importante no se repitió inicialmente sobre todo en la primera hora a nivel mundial entonces vamos a ver nosotros que en el SARS por ejemplo el 42% de las afectadas en los reportes eran trabajadoras de salud los resultados maternos perinatales en tanto el SARS como MERS han sido muy malos no solo parto pretérmino sino muerte intraútero se ha encontrado y se han reportado pues hay algunos placentarios que podrían sugerir estos resultados perinatales malos como la presencia de infartos que sugieren pues trombosis en el lado materno representa y lo que se llama las velocidades avasculares que sugiere trombosis fetal subaguda que ocurre más o menos en el lapso de 14 días que es entre la incubación y la presentación de síntomas que sugieren pues trombosis en el lado fetal esto hace que las placentas presenten características al Doppler de envejecimiento prematuro y que el flujo y el intercambio de gases por vía transplacental esté pues disminuido entonces va a haber una restricción aguda también o puede haber al crecimiento intrauterino entonces SARS y embarazo va mal la mortalidad es mucho más alta en la población general el SARS en los años 2000 y un poco más era alrededor del 10% en la gestante era 19% el doble el MERS fue mucho peor la mortalidad del MERS llegó a ser inclusive más de 30% en las embarazadas y esto pese a que estos tres virus estos tres coronavirus comparten muchas características inclusive a nivel genético se ha visto pues que las fatalidades son diferentes la mortalidad a nivel global es bastante diferente para el COVID alrededor del 2% 3 en algunos reportes mundiales para el SARS 10% de la población general y 34% para el MERS y el MERS una mortalidad general de 37% pero la mortalidad para las embarazadas alrededor del 50% los virus que causan neumonía y el embarazo van bastante mal y esto lo hemos empezado a ver nosotros excepcionalmente a veces por reportes ni siquiera de tipo oficial sino por comunicación directa de algunos colegas por intentos de referencia de pacientes que nunca pudieron ser recibidas por nosotros en el instituto porque fallecieron en el proceso de la coordinación o de la transferencia y que inclusive algunos medios periodísticos han recogido pero que algunos de estos no están ni siquiera probablemente no han estado en los reportes iniciales del gobierno de tal forma que a las embarazadas no se las consideró un grupo prioritario de atención ni un grupo para aislamiento ni un grupo para nada en relación a la primera ola y al principio por eso de la primera ola un grupo de virólogos avisaban pues de esto de esta especie de desfase ya que las embarazadas se sabe por las enfermedades anteriores por SARS y MERS y por otros virus respiratorios que van muy mal cursan mal entonces que se debía considerar ellas también como un grupo de alto riesgo las autoridades las organizaciones oficiales mundiales no han incluido esto hasta hace poco en algunas regiones en la segunda ola nosotros sí hemos asistido en particular en Latinoamérica un incremento de los casos severos en el embarazo y un incremento en la mortalidad con esa finalidad con un grupo de colegas de Latinoamérica encabezados por Antonio Virú desde La Paz se ha empezado a hacer un registro latinoamericano y esta es una de las publicaciones en relación a esto del COVID y la obstetricia crítica en cuatro países de Latinoamérica donde hemos visto que es una cantidad de esto es parcial en realidad todavía la cantidad de datos y pacientes que se han logrado revertir es mucho más es que la mortalidad pues materna ha sido alrededor de 15% que es mucho más en realidad de lo que estábamos pensando y de lo que creíamos y nos tenía tranquilos en este grupo muchas gracias las preguntas como mencionó la doctora Carla Casino van a ser al final y quiero dar paz y bienvenida a nuestro amigo Daniel Molano gracias bueno Alberto muchas gracias ¿se ve la pantalla? ¿se ve la pantalla? sí se ve doctor Molano puede empezar bueno muchas gracias ya después de esta excelente introducción y desarrollo de los aspectos fisiológicos anatómicos aspectos en el manejo de la ventilación de estas pacientes vamos a enfocarnos un poco en el diagnóstico y el tratamiento digamos teniendo en cuenta todas esas digamos dificultades para tener evidencia de calidad en estas pacientes obstétricas digamos que vamos a hablar un poco de la etiología social del embarazo de los cambios en la interpretación de los métodos diagnósticos y si hay consideraciones especiales en las pacientes en cuanto al tratamiento tratamiento farmacológico específicamente va a mostrar un caso clínico inicial de una paciente para demostrar un poco que el diagnóstico de la neumonía en el embarazo es muy difícil claro ahora que hemos tenido tantos casos de neumonía viral y cuando estamos en una pandemia pues todos los pacientes que tengan algún signo respiratorio o síntoma respiratorio pues va a quedar enmarcada dentro del grupo de infección respiratoria por COVID o por H1N1 pero fuera de estas épocas de pandemia hacer el diagnóstico es difícil digamos por las condiciones de la materna la sensación de disnea progresiva durante el embarazo que ellas tienen los cambios fisiológicos y en los signos clínicos entonces esta paciente de 19 semanas de embarazo nos llegó remitida de los llanos orientales en Colombia cercana a la región selvática pues llega con fiebre dolor estomuscular diarrea y lesiones en la piel que progresan a tos no productiva con disnea y por eso la trasladan a la UCI nuestra digamos es relevante su ingreso la frecuencia respiratoria en 30 la taquicardia en 120 y la fiebre de 39 grados ¿con qué diagnósticos hace una paciente de estas? inicialmente que se llama fiebre tropical de las que estamos acostumbrados a ver en pacientes que ya han remitido de esta zona fiebre amarilla malaria tuberculosis riquexiosis que tenga una sepsis gastrointestinal por los síntomas de diarrea y que tenga una neumonía digamos que son los hallazgos o los criterios clínicos iniciales dentro de los exámenes llama la atención el recuento de leucocitos que no es muy elevado no hay más alteraciones se le hace una serología para dengue negativa un frotis para hemoparásitos negativo una HIV y una serología y estas lesiones que presentaban la piel eritematosas levantadas coalescentes no pruriginosas la paciente rápidamente tiene que ser intubada monitorizada con esta radiografía inicial que tiene signos de sobrecarga hídrica con cefalización de flujo pero unas áreas de consolidación basales izquierdas digamos que no es la mejor técnica que tenemos entonces la sospecha que tenga una neumonía o una enfermedad digamos tropical una sepsis tropical pues nos hace que le hicimos manejo con una penicilina a esta paciente más un inhibidor de beta-lactamasa se monitoriza tiene un trastorno moderado severo de la oxigenación digamos para Bogotá una PAFI de 130 con una PAO de 52 que ya vimos como digamos es muy baja para una paciente embarazada por las semanas que tenía digamos pues no era viable desembarazarla se le da manejo de soporte se le da manejo con ventilación mecánica el paciente se logra extubar y finalmente el diagnóstico de ella es esto es una leptospirosis y un síndrome de Weill que es una digamos un compromiso sistémico por este parásito que se comporta como trombocitopenia lesiones cutáneas disfunción renal y un SRA entonces este cuadro que no es de una neumonía es una manifestación secundaria a una infección hace parecer que tenga una sepsis pulmonar y eso nos habla un poco de la dificultad de hacer estos diagnósticos en este tipo de pacientes digamos que la infección pulmonar pues dependiendo del germen la diseminación puede ser por inhalación por gotas por diseminación hematógena por aspiración por broncoaspiración como hemos visto que es uno de los factores de riesgo importantes en estas pacientes o reactivación de infecciones latentes en esta población digamos que la fisiopatología es similar es invasión de bacterias virus o parásitos con unos mecanismos de defensa pulmonar un epitelio respiratorio inicial un pool de neutrófilos de macrófagos macrófagos alveolares que tienden a repeler este tipo de gérmenes importante en la embarazada que hay una no 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 un estado de inmunosupresión pero si un estado de disminución en la liberación de células de natural killers macrófagos disminución de células presentadoras de antígeno que favorecen las infecciones virales en estas pacientes o por gérmenes digamos atípicos entonces es una de las manifestaciones o de las causas de por qué la paciente embarazada con algunos tipos de gérmenes tiene una respuesta tan severa como lo estamos viendo con los virus y lo estamos viendo con algunas algunos tipos de bacterias la listeria monocitógenes la leptospira tienen la malaria la varicela tienen tienen condiciones que hacen que las manifestaciones pulmonares de estas de estos gérmenes sean muy muy severas esas condiciones predisponentes pues ya digamos Alberto nos comentó muchas las anatómicas las pulmonares digamos que dentro de la inmunidad pues ya vimos la disminución en ese pool de células de defensa de los linfocitos de presentación y de liberación de citoquinas esto está mediado también por estas hormonas la gonadotropina la alfa-fetoproteina y la progesterona y digamos que dentro de la evidencia como también nos comentaba Alberto es muy pobre no podemos tener muchos datos las revisiones que se hacen son series de casos de patologías de diferente etiología o microbiología con una mortalidad promedio entre 4 y 10 15% la mayoría de las infecciones respiratorias no logra o en la mayoría no se logra tener el aislamiento microbiológico casi el 60 70% dentro de las que podemos obtener el aislamiento jalona mucho la viral porque digamos en la influencia con el COVID con la tamización o con la realización de pruebas generalizadas pues obtenemos muy rápido la PCR el virus pero en épocas de no pandemia es muy difícil también tener los aislamientos virales vean que las bacterianas se logran el 11% y con co-infección bacteriana viral un 3% además que los gérmenes también como es tan difícil aislar el tipo de de germen y es tan difícil hacer el diagnóstico digamos clínico de la neumonía cuando se logra tener el germen digamos uno lo logra identificar en pacientes que tienen cierto tipo de factores de riesgo para el estreptococo pues está la edad el alcoholismo bueno dentro de los que nosotros tenemos por ejemplo las enterobacterias son las pacientes que se broncoaspiran durante los procedimientos de intubación de realización de cesáreas en ese tipo de pacientes ese es un factor de riesgo para tener las enterobacterias el estafilococo aureus digamos se asocia mucho a coinfección por influenza o por COVID en el caso reciente entonces cuando uno tiene una infección viral y se sobre infecta usualmente casi el 60% es por estafilococo aureus y digamos eso nos puede ayudar a empezar una terapia empírica y los anaerobios también se asocian mucho a la broncoaspiración o el síndrome de Mendelssohn que ya vimos digamos porque de dónde venía ese nombre y las características que tiene entonces según el tipo de germen y según las manifestaciones puede uno diferenciar entre una neumonía típica que usualmente son bacterianas pues los germen más comunes comunitarios es el estafilococo neumonía el hemófiloso influenza el estafilococo aureus la clepsie la neumonía son infecciones con tos productiva purulenta virulentas con aparición rápida dolores pleuríticos leucocitosis neutrofilia y en la radiografía pues uno va a ver broncograma consolidaciones las atípicas son de inicio más insidioso tienen fiebre tos no productiva tos seca usualmente no tienen cambios en el frecuente leucocitos usualmente no se logra demostrar por los medios de cultivo estas bacterias son bastante difíciles o no se disponen en nuestro medio las antigenurias para legionela para micoplasma la coxiela los virus digamos estos germen dan manifestaciones atípicas entonces hay que tener digamos una alta sospecha clínica en las maternas cuando tienen algún tipo de estas manifestaciones que no son muy claras de una neumonía bacteriana o típica en esta serie de casos en la revisión del literato ustedes ven digamos las manifestaciones comunes la fiebre es casi común a todos la disnea entendiendo disnea como les dije que es que muchas tienen ya disnea por su embarazo pero una disnea progresiva frecuencia respiratoria por encima de 30 no tolera el decúbito la tos es otro síntoma importante el dolor de cabeza y el malestar dentro de las manifestaciones y esto sí es recurrente casi el 100% de las pacientes hacen cambios radiológicos entonces una radiografía de tórax en estos pacientes se vuelve fundamental porque tiene una alta sensibilidad para diagnosticar las pacientes que tienen un compromiso respiratorio o para identificar complicaciones de pacientes con infección la leucocitosis digamos como ustedes ven en el embarazo hay un recuento de leucocitos que no se correlaciona con el de la paciente no embarazada entonces no es un sí no es una manifestación tan frecuente la oxigenación digamos tener trastornos de la oxigenación en el comienzo de la neumonía alrededor esto es a nivel del mar alrededor de 200 350 2200 y los patógenos la mayoría de las veces no se logró identificar en esta revisión pues se aislaron tres virus y dos pacientes con tuberculosis como es tan difícil a la mayoría de las pacientes se le empieza un manejo o un tratamiento empírico contra todo entonces ustedes ven aquí que tenía antibióticos todas y antivirales casi el 70% de las pacientes porque digamos no es fácil lograr tener el aislamiento y como tienen un curso tan desfavorable con las infecciones virales usualmente terminan en tratamiento para las dos cosas por la sospecha de la influencia tipo A la ATS la ATS la Sociedad Americana del Tórax digamos que saca las guías de recomendación de diagnóstico y tratamiento de neumonía específicamente pues excluyen a las maternas de estas recomendaciones no están basadas en población obstétrica pero podemos tener en cuenta algunos aspectos por ejemplo esta clasificación es para decidir ingreso a la UCI de las pacientes entonces tres criterios menores me determinan un ingreso a la UCI que tenga frecuencia respiratoria por encima de 30 que tenga hipotensión o que tenga leucopenia hipotermia desorientación infiltrados multilobares digamos ya me hacen que esta paciente tenga criterio de hospitalización en UCI muchas maternas pues ustedes saben que la presión sistólica está por debajo de 90 que tiene una respiración por encima de 25 cercana a 30 y la oxigenación en este caso a nivel del marco 250 puede ya determinar que estas pacientes rápidamente yo decía que deben hospitalizarse inclusive hospitalizarse en una unidad de cuidado especial obviamente quienes tengan choque quienes tengan falla ventilatoria tienen que ingresar inmediatamente a una UCI para el manejo entonces como es tan difícil identificar los gérmenes se dan propuestos los criterios clínicos para pesquisa y tamizaje de manejo de los pacientes tanto si se manejan ambulatoriamente hospitalizados o en la UCI no hay ningún estudio que haya incluido para el PSI que es el score de severidad en neumonía o el CUR65 de la paciente obstétrica entonces también se extrapola un poco esas clasificaciones en los estudios que hay publicados en este estudio publicado en Canadá se extrapoló el score de PSI para clasificar el riesgo de los pacientes ustedes ven aquí en la paciente obstétrica que el 100% está en riesgo 1 y 2 o sea de manejo ambulatorio mientras que en la población no embarazada mujeres de edades similares si se alcanzaba a tener pacientes en riesgos 3, 4 y 5 estas son las clasificaciones digamos hay puntajes que son difíciles de obtener en pacientes jóvenes sin antecedentes entonces posiblemente estos scores no se puedan usar en este tipo de pacientes para clasificar donde se deben atender en el CUR65 tener una paciente con urenia con fusión posiblemente no sea tan fácil en una paciente joven que tolera mucho más estas condiciones la edad pues obviamente ninguna materna tiene más de 65 años entonces aplicar esta clasificación tampoco es tan prudente más prudente es la condición clínica de la paciente la condición socioeconómica de cuidado y el riesgo tan elevado por eso muchas pacientes con trastorno de la oxigenación y diagnóstico de neumonía requieren hospitalización y rápidamente pueden requerir hospitalización en la UCI si tienen esos criterios que vimos anteriormente entonces aquí está donde se debe atender esa paciente según las condiciones o enfermedades concomitantes son condiciones de pacientes ancianos falla renal epóquice infecencia cardíaca entonces tener esto en la población obstétrica pues no es muy frecuente o no es no es frecuente para nada entonces es mejor basarse en la condición clínica de estas pacientes y en los hallazgos radiológicos digamos hay un mito siempre tomar radiografías TAC en las pacientes maternas por el riesgo de toxicidad el riesgo de malformaciones fetales entonces digamos aquí en este estudio se comenta un poco cuál es el riesgo real de tomar una radiografía o una tomografía sobre el efecto fetal lo cuantifican en miligreis ustedes ven aquí que dependiendo en la semana de gestación pues se toleran ciertas concentraciones de radiación una dosis límite estimada hasta 280 aproximadamente y la radiografía de tórax que es esta de la derecha ustedes ven que es la la que menos digamos tiene menos de 5 miligreis con una radiografía con una tomografía igual entonces hacer una imagen de estas que nos puede dar todos estos hallazgos de diagnóstico neumonías lobares compromisos de derrame pleural compromisos de digamos derrames masivos consolidaciones broncogramas cavitaciones esto se debe hacer en las pacientes porque digamos el diagnóstico que se basa en cambios radiológicos más clínicas de los enfermos que es difícil hacerlo nos puede brindar más información con los estudios radiológicos no hacerlos de rutina no todos los días vimos ahorita pacientes con COVID que tenían placas todos los días sin ningún cambio en la terapéutica que se les hacía entonces no está recomendada rutina pero si hay una recomendación de una paciente que se va a hospitalizar debe tener una imagen radiológica de pronto un paciente con la bronquitis sin trastorno de la oxigenación que se va a dar manejo ambulatorio pues no sea necesario hacerle una radiografía entonces digamos que dentro de los apoyos diagnósticos todos los pacientes que lleguen a la UCI pues van a requerir seguramente toma de cultivos toma de esputo antigenurias pacientes en quienes se falla en la terapia ambulatoria pacientes con infiltrados o cavitaciones con diocopenia estos pacientes complicados van a requerir toma de imágenes y búsqueda de los gérmenes con cultivos de sangre y posiblemente cultivos de esputo en eso digamos ahorita vamos a ver que hay un poco de discusión sobre a quién hacerle gran y cultivo de secreción a los traqueales y si tenemos la posibilidad de tener pruebas de fila de rayo de técnica molecular para diagnósticos rápidos en pacientes con cultivos por cocos gran positivos o cultivos para gran negativos o hongos en pacientes inmunosuprimidos o pacientes con neumonía necrotizante o con neumonías complicadas siempre buscando sobre todo en los cocos gran positivos la identificación de gérmenes resistentes se deben hacer las primeras seis horas esto nos disminuye muy o nos lleva muy rápido a tener diagnósticos microbiológicos que en 24 a 48 horas nos pueden dar los resultados hay muchas técnicas nosotros tenemos posibilidad de tener fila rayo y tener cultivos en las primeras dos a tres horas de positividad de los hemocultivos con el panel de sepsis sanguíneo o con el panel respiratorio entonces estas preguntas de a quién hacerle cultivos a quién hacerle placas cómo iniciar la terapia digamos la DS la reformuló de la guía previa del 2007 a la nueva del 2019 digamos que se recomienda en pacientes hospitalizados en cuidado intensivo tomar cultivo de secreción orotraqueal o cultivo de esputo a todos los que tengan enfermedad severa y que quienes tengan riesgo para tener hermenes resistentes estafilopoco o pseudomonas lo mismo para los cultivos de sangre pacientes con neumonía severa que estén hospitalizados digamos nos recomiendan la toma de procalcitonina o biomarcadores en neumonía para iniciar antibióticos que antes era una práctica muy usada digamos uno lo hace ahora es en el juicio basado en el juicio clínico la severidad de los pacientes y eso en cuanto digamos al diagnóstico en cuanto al tratamiento pues se ha recomendado no usar esteroides usar terapia empírica dependiendo de la de la flora propia y usar terapia combinada con beta lactamicos y macrólidos y eso digamos lo vamos a ver ahora cuando doblemos del tratamiento estas son las guías que digamos que tenemos en la sociedad y adaptándolas un poco a la paciente embarazada pues digamos para pacientes con signos síntomas y signos clínicos hacer una radiografía de ingreso con estas consideraciones si tienen sobre todo alteraciones en el examen clínico estertores frémitos o hallazgos de consolidación la toma de exámenes de ingreso hemograma función renal radiofunción hepática monitorización en el caso están embarazadas por encima de 24 semanas tomas microbiológicas en neumonía severa al ingreso a la UCI cultivo y secreción oro traqueal o lavador o alveolar digamos que en esto hay mucha discusión la escuela del doctor Niedermann recomienda digamos la utilidad del aspirado traqueal y el cultivo la escuela europea del doctor Chastres recomienda la toma de lavador o alveolar o minival digamos con el mismo con la misma con los mismos resultados entonces no se recomienda por el momento en casos rutinarios o de ingreso la toma de un estudio invasivo sobre otro lo que hemos hablado ya de los hemocultivos y la toma de secreción traqueal el síndrome de Mendelso que ya vimos digamos es muy recurrente o de mucho riesgo en la paciente embarazada que es importante cuando se presenta la neumonitis aspirativa que no requiere tratamiento antibiótico en todos los casos es una neumonitis de resolución de 24 a 48 horas posiblemente con ventilación mecánica presión positiva y resolución del cuadro inflamatorio cuando hay imágenes de consolidación con sobre infección y persistencia después de 2-3 días posiblemente esos pacientes requieran tratamientos antibióticos cuando hay una gran carga digamos de aspirado de contenido intestinal pacientes obstruidas pacientes posoperatorias que hayan tenido cércida abdominal esos pacientes si requieren tratamiento digamos antimicrobiano de ingreso a raíz de esas broncoaspiraciones o en pacientes con infecciones por anaerobios o por enterobacterias pues podemos tener complicaciones de la neumonía como cavitaciones como abscesos pulmonares por gérmenes como el estafilocopo aureo streptocopo neumoni otros enterobacterias anaerobios bacteroides fusobacterium en esos casos digamos se recomienda algunos manejos con terapia amplio espectro y metronía solo clindamicina cuando hay en piemas secundarios usualmente son secundarios en infecciones por gran positivos el streptocopo en los gérmenes o neumonías de la comunidad es el germen que más produce en piemas 52% está el estafilocopo aureo otros anaerobios cuando son infecciones digamos hospitalarias encontramos estafilocopo resistente o gran negativo y estreptocopo en menor medida y esos digamos como son los hallazgos o la cobertura que uno debe hacer cuando sospecha un empiema la radiografía también es un medio muy útil para el diagnóstico de estos empiemas cuando uno tiene un borramiento del mediafragma puede sospechar hasta 500 cd colección o imágenes así como estas más o menos 150 200 cd de colección isopleural la ecografía si es muy útil en estos casos porque nos ayuda a precisar la localización la loculación de las colecciones detecta consolidaciones y aparte de ser diagnóstico también nos ayuda a dirigir la terapia es el pie la cama es operador dependiente y la tomografía digamos que es el gol estándar en muchas ocasiones donde también es diagnóstico terapléutico nos permite hacer terrenajes guiados por TAC da una anatomía muy detallada con etiología con signos de la pleura dividida y pues nos permite hacer un diagnóstico mucho más certero como vieron digamos es un estudio que puede ser no puede tener tanto riesgo en alguna población embarazada digamos ya dentro de las etiologías diferentes a las bacterias embarazada puede tener neumonía por bacterias comunitarias típicas o atípicas dentro de las atípicas tenemos cuando no son bacterias las virales ya vimos los el riesgo de mortalidad que hay en esta población digamos hay una respuesta en la interacción huésped germen pues hay una respuesta en esta población embarazada con disminución en la liberación de interferon y de citoquinas la disminución está en las células presentadoras de antígeno del linfocito CD8 y la capacidad de alisar o de destruir estas células infectadas por virus y esto pues se vuelve ya una sepsis viral una viremia activa y un cuadro de choque sistémico ya vimos el riesgo de mortalidad y admisión a la UCI en todas las series por la pandemia de influencia tipo A digamos son estas radiografías son de este tipo de influencia son muy similares a las de COVID que ya vimos y ya revisamos en la sesión anterior con compromisos sistémicos muy severos en estos casos digamos el tratamiento pues es de soporte el uso de esteroides aumentó la mortalidad de este grupo de pacientes entonces no se recomienda usar esteroides en pacientes con sobreinfección por influencia no por H1 no por COVID y el tratamiento que se recomendó en su momento pues era el Ocetamivir que posiblemente aliviaba los síntomas en población no severa pero en población severa digamos tenía algún impacto sobre la resolución de la enfermedad esos datos fueron reevaluados un poco en población no obstétrica donde se vio que posiblemente no tenía tal evidencia su uso en pacientes críticos pero las recomendaciones de las guías nacionales nuestras o en nuestro país al menos siguen recomendando el uso de 7 a 10 días de este este medicamento y es el único uso que ha la única recomendación que hay adicional a la terapia de soporte o la sospecha de sobreinfección como ustedes vieron muchos de estos pacientes terminan tratados también para gran positivos que sobreinfectan por esta filococo en este caso pues se ve claramente que hay un compromiso de infiltrados virales sin consolidaciones relevantes que se pueden ver en otro tipo de pacientes y que terminaban adicionándole tratamiento antibiótico esto es en COVID son imágenes similares con compromiso severo sepatización sobreinfección también recurrente ustedes ven que nosotros aquí usamos en el estudio el curso 65 como indicador para hospitalización de estos pacientes cuadros ya más virales sin tanta consolidación con progresión de la neumonía digamos que esta pandemia pues nos nos ayudó un poco a ver muchos casos de neumonía viral y algunos con sobreinfección entonces digamos se volvió mucho más frecuente ver este tipo de imágenes y hacer un diagnóstico como les digo más fácil por la pandemia porque todas las pacientes estaban llegando infectadas por COVID dentro de las manifestaciones digamos más frecuentes los porcentajes 80-90% cambios en la tomografía entonces tener imágenes radiológicas o tomográficas para el diagnóstico en estas pacientes de infecciones virales es muy relevante porque como les digo casi no se puede hacer diagnóstico microbiológico y los riesgos en estos pacientes con COVID de mortalidad de ingreso a la UCI con ORs por encima de lo que se veía en pacientes con neumonía no viral neumonías micóticas también hay se han reportado digamos casos de plastoconidias plastomicosis criptococosis histoclasmosis tienen una predilección por la paciente a ustedes pero pues digamos no 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 es frecuente verlas pero si hay serie de casos publicadas de este tipo de infecciones ustedes ven pues en esta tomografía un infiltrado nodular micronodular severo con tratamientos con anfotericina B y en el manejo digamos el manejo antimicrobiano hay que tener en cuenta varias cosas uno el estado o la condición del paciente si es un paciente que está en choque o no su estado de inmunocompetencia su compromiso orgánico el foco si el foco es fácil de abordar tiene buena distribución del antibiótico si tiene abscesos o colecciones la concentración del antibiótico en este sitio digamos la etiología microbiológica qué tipo de germen es si es un germen muy virulento muy resistente la formación de biopelículas si es una neumonía por embolización por endocarditis por ejemplo la penetrancia en este tipo de tejidos y personalizar un poco el tratamiento y en la embarazada hay muchas de estas condiciones que nos deben hacer llevar a personalizarla un poco más digamos el tratamiento pues depende de los gérmenes en la comunidad de los gérmenes ya los vimos cuáles eran los más comunes aquí está el estafilopoco el hemocleus entonces los tratamientos en neumonía se basan mucho en guías de manejo dependiendo de la flora local porque como volvemos a repetirlo es muy difícil hacer el diagnóstico microbiológico la recuperación de hemocultivos va del 10 al 15% o sea tampoco es de rutina hacer el hemocultivo a los pacientes o los que están hospitalizados en UCI que tienen factores de riesgo para estafilopoco resistente o pseudomona o tienen cuadros de choque entonces se basa mucho en digamos en la etiología común de estos pacientes se recomienda para la población que se está manejando y no tiene factor de riesgo para pseudomona estafilopoco cualquier penicilina o beta-lactámico más un macrólido cuando hay comorbilidades pues se recomienda digamos usar beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa más un macrólido y si se tiene pseudomona o estafilopoco cambiar la terapia digamos que dentro de recomendaciones generales pues todos los antibióticos penicilina pisilina amoxiclabulánico son seguros en el embarazo tienen una unión de una proteína cerca del 50% atraviesan la membrana fetal placentaria todos los antibióticos digamos dentro de los penicilina ninguna está restringida dentro de los macrólidos la eritromicina o la citromicina son seguras se ha usado mucho para infecciones intrauterinas la claritromicina tiene algunos riesgos y se prefiere digamos no usar de rutina cuando hay otras opciones y dentro de los que sí están no recomendados son las tetraciclinas que en algunos algunas guías recomiendan toxiciclina entonces para pacientes sin factores de riesgo se les va hospitalizar en piso una embarazada se le puede iniciar penicilina se le puede iniciar pisilina con piscina sulfactam más eritromicina o más acitromicina ya cuando van a ingresar a la unidad de cointensivo y tienen factores de riesgo para la pseudomonas pues se le adiciona CFPime o meropenem o piptazo o si tiene factor de riesgo para esta filopopo se le puede iniciar linea sólido o ancomicina aunque no hay digamos con el linea sólido no hay muchos estudios sobre su seguridad la ancomicina puede estar asociada a autotoxicidad pero riesgo de beneficio pues se considera que se deben iniciar lo mismo la micacina o los aminoglucosidos en pacientes con gran negativos muy resistentes que pueden hacer parte de la terapia combinada entonces para la embarazada digamos la acitromicina la claritromicina la ampisulbactan la leofloxacina la moxifloxacina podrían utilizarse las quinolonas digamos en principio sería otra opción pues no como primera línea se puede el manejo ambulatorio con macrólidos con beta-lactamico más un macrólido sin ningún problema y en términos generales pues digamos aparte del antibiótico suplementar el oxígeno entre 60 y 70 de PA2 la ventilación mecánica protectiva manejo para el choque el uso de esteroides no se recomienda a menos que el paciente esté en choque séptico dar tratamiento empírico en la primera hora una vez se tenga el aislamiento de escalonar iniciar un beta-lactamico más un macrólido en paciente hospitalizado y en UCI adicionar para pseudomonas o estafleopoco si se tiene el riesgo y dar más o menos de 7 a 10 días en esta población todos los antibióticos pues atraviesan la barrera unos los hacen en forma completa y otra incompleta siempre que se da el antibiótico en estas pacientes pues tener en cuenta el peso la velocidad de filtración la unión de proteínas el trimestre del embarazo en el que se está esta es la curva digamos ideal de un antibiótico cuando usted lo administra llega a un pico se distribuye y se elimina en el embarazo en el tercer trimestre vean lo errático que es eso entonces si usted tiene una paciente en choque con una neumonía y no le aumenta la dosis o no le da una infusión o no le mide niveles de un antibiótico pues puede estar descubriendo o dejando de cubrir adecuadamente la infección digamos posparto ya recupera nuevamente esos niveles que se tenían ideales de distribución de los antibióticos bueno esa era toda la conferencia digamos el manejo el abordaje de las pacientes con neumonía hospitalizadas estos son los dos clínicas donde trabajo aquí en la ciudad de Bogotá y muchas gracias no sé si tengan preguntas que podamos responder muchas gracias doctor Daniel Molano doctor Alberto Díaz mientras van por favor formulando sus preguntas para los expositores doctor Uquizo no sé si pondrá poner el test que tenemos de cinco preguntas para el resto de panelistas para el resto de participantes por favor doctor Uquizo está presente disculpe sí doctora ¿en qué le puedo ayudar? para las preguntas que se han mandado para los para el ah ya voy a compartir un momentito sí por favor mientras tanto el resto puede estar formulando por favor preguntas para los expositores mientras van respondiendo solo son cinco preguntas que se van a lanzar en este momento ok pues estoy leyendo en el chat un par de preguntas Alberto si quieres que las vayamos contestando a ver dice la primera pregunta mientras van lanzando el test en qué momento decido suspender la gestación en un paciente con sarco relacionados con esta pandemia bueno digamos hablando un poco de la experiencia en pacientes con gestaciones entre segundo y tercer trimestre digamos que la ventilación mecánica se hacía pues cuando había que ventilarla se hacía muy difícil nosotros usamos técnicas de oxigenación con alto flujo con ciclo de no invasiva dependiendo del rendimiento de la oxigenación y la tolerancia a las pacientes y de las creo que tuvimos ocho o diez pacientes ventiladas todas digamos tuvieron que desembarazarse en las primeras 24 48 horas después de la intubación cuando era el tercer trimestre creo que no hubo ninguna paciente con embarazo temprano complicada con ventilación y dentro de las dentro de las revisiones que hay publicadas el tiempo exacto de desembarazarla pues no no está determinado depende mucho de la mecánica ventilatoria la dificultad de la ventilación y de la dificultad para pronar estas pacientes del tercer trimestre no sé Alberto que opinas si Daniel este es cierto desde el punto de vista de la madre probablemente una paciente con distrés severo un pafi por debajo de 100 con una compliance por debajo de 20 se beneficia desde el punto de vista mecánico de disminuir la presión intraabdominal y permitir que el de el fragma vaya acomodándose nuevamente en el abdomen y cese pues el desplazamiento cefálico pero no hay un punto exacto no hay un punto digamos no con pafis persistente de 150 o de 100 probablemente es un criterio un poco más subjetivo que se deja de una evaluación de tipo individual una paciente que con todas las medidas continúa creo de forma severamente comprometida yo creo que si mantiene un pafi por debajo de 150 de forma persistente pese a lo que hagamos o lo que tratemos de hacer por ella deberíamos pensar en la posibilidad de culminar el embarazo no por la consideración fetal o obstétrica sino para obtener algún tipo de beneficio materno en relación al manejo mismo del distrés ese es un grupo de pacientes que está muy grave con distrés muy grave y que creemos que el embarazo está empeorándola independientemente de la edad gestacional y probablemente también del estado de viabilidad del feto pero el otro grupo es aquel grupo en el cual a veces tenemos que culminar el embarazo para sacar el feto de un entorno ya muy hipoxémico muy hipercármico donde no podemos mantener una ventilación protectiva sin un hipercármico que probablemente empiece a deteriorarlo y vemos un feto que pues empieza a disfuncionar en la segunda hemos visto pacientes que junto con los colegas de medicina fetal cuando se les ha estado haciendo monitoreo cercano con Doppler de vasos de vasos fetales ductus y todo lo demás hemos visto que en algunos casos se ha podido beneficiar a los productos que pensábamos que podían estar bien solo por monitoreo de frecuencia cálida de cada fetal pero cuando les han hecho evaluaciones más exhaustivas en la unidad se les ha hecho porque están en ventilador mecánico en algunas pacientes se han podido sugerir interrumpir el embarazo justo gracias a la evaluación fetal ahí en la cama y terminar pues el embarazo y sacar un producto que ya estaba haciendo sufrimiento y que nosotros todavía no lo podíamos como intensivistas ver y obviamente pues eso es un punto muy difícil de decidir cuando el producto está todavía fuera del rango de supervivencia dentro de una institución en particular y sabemos que al sacarlo pues se está condenando ese producto a perderse Muchas gracias doctor Bueno y otra segunda pregunta del doctor José Luis García dice quisiera saber si han tenido experiencia utilizando los pulsos de metilfragnisolone en pacientes obstétricas con ARS por COVID-19 Doctor Molano Sí sí José Luis digamos rutinariamente usábamos dexametasona digamos por los protocolos establecidos en el primero y segundo pico en el tercer pico comenzamos a ver pacientes ya con la publicación de más series que hablaban de la neumonía organizada y el uso de metilfragnisolona en pacientes que habían digamos hemos superado el tiempo de iniciar el inflamatorio 14 días o más de evolución de la enfermedad ausencia sobre infección y usamos no pulsos y digamos dosis altas de metilfragnisolona o miligrán por kilo más o menos 7 a 10 días y después de escalonamiento hasta el mes con imágenes tomográficas sugestivas de neumonía organizada en algunas un par de pacientes usamos en lugar de dexametasona que tenían biomarcadores de inflamación muy elevados PCR muy elevada ferritina elevada LH elevado reemplazamos la dosis de dexametasona por metilfragnisolona pero no pulsos tampoco dosis de 40 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días y digamos logramos mejoría de la inflamación un poco más rápida pero pero no nada estandarizado como basado en protocolo clínico pero si en dos pacientes usamos paraneumonía organizada y logramos superar la infección la inflamación digamos Alberto tuvo oportunidad y nosotros no hemos usado este pulso en la pandemia de corticoide pero si hemos estado usando corticoides en dosis variables entre pues 6 miligramos por kilo que es una dosis de 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 0.5 miligramos por kilo no de dosis equivalente de 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 la dosis estándar que sería un un miligramo por kilo de dosis equivalente no sea 12 miligramos al día partido en 3 dosis o en 2 dosis o sea 4 miligramos 4 y 4 de de dexametasona muchas de las embarazadas si bien es cierto que desde la época de influenza sabemos que el corticoide puede aumentar en algunos grupos de pacientes mortalidad si hay veces necesidad de usar corticoide en parte porque las gestantes a veces hacen shock refractario no digan con shock refractario sobre todo en influenza y lo otro es porque los fenómenos de broncoespasmo son muy frecuentes en este grupo de pacientes hacen resistencias a enviaria muy altas y que no mejoran con tratamiento inhalatorio hay que usar corticoide sulfato de magnesio ketamina en este grupo hace mucho compromiso bronquial cuando hacen neumonía no solo hace inflamación pulmonar sino también bronquial y severa entonces eso dificulta a veces mucho la ventilación en estas pacientes y usamos si en ese caso hidrocortisona y hemos usado de hecho hidrocortisona no pulsos en la pandemia no hemos usado pulsos muchas gracias por la respuesta hay otra tercera pregunta la doctora Amparo y buena para gestantes con COVID-19 y sobreinfección por neumonía por acinetobacter ¿cuál sería el tratamiento antibiótico doctor Molano? bueno si ahorita en la pandemia hubo muchos casos de sobreinfección por gemes super resistentes burcordelia estenotrofomona KPC acinetobacter no tuvimos tanto digamos que en la embarazada depende del perfil de resistencia del acinetobacter los baumani sensibles digamos con sulbactam a 12 gramos día en pulmón tienen buena respuesta en caso de ser ya de un perfil mayor de resistencia digamos la combinación con meropenem más sulbactam podría tener algún beneficio pero si ya tienen resistencia carbapenémicos digamos que ya las estrategias son muy pobres las polimicinas están contraindicadas en la paciente embarazada la fosfomicina digamos que tiene un perfil de seguridad en infecciones de orina a nivel pulmonar no hay estudios dar dosis mayores de fosfomicina digamos no podría usarse y ve pero no hay mucha efectividad aunque in vitro sí podría ser efectiva y estos nuevos antibióticos el ayobactam no tienen digamos estudios para usarlos en pacientes embarazadas con seguridad entonces de pronto meropenem a dosis altas más sulbactam podría considerarse como tratamiento dependiendo del perfil de resistencia del germen también aminoglucosidos a dosis altas dependiendo la semana de embarazo podría podría usarse pero pues tocaría mirar los cultivos de aislamiento del germen de acuerdo contigo bueno vamos con la siguiente pregunta dice modalidad ventilatoria y cedo analgesia recomendada según la edad estacional de la paciente doctor Molano no la modalidad ventilatoria depende del compromiso de la oxigenación del paciente puede tener un trimestre o tercer trimestre pero si está en falla ventilatoria hay que intubarla inmediatamente independientemente de la semana que tenga las estrategias de oxigenación no invasivas las hemos usado con máscara de no reanhalación posteriormente canola de alto flujo posteriormente ventilación no invasiva en ciclos pues digamos variables a medida que va progresando el embarazo digamos la tolerancia a las estrategias no invasivas pues era menor por la restricción por el riesgo de broncoaspiración con la ventilación no invasiva retrasar la intubación por esas estrategias pues no no era muy prudente si la paciente rápidamente progresaba de saturación y requería intubación pues se hacía se hacía en las primeras 24 horas seguíamos digamos los índices de fracaso de ROX o la frecuencia respiratoria pero independientemente del trimestre digamos si tenía indicación de intubarse se ha intubado y las estrategias de sedación digamos como manejamos pacientes casi desembarazadas todas pues para iniciar los ciclos de pronación o sea Alberto que más opine sobre la sedación que usaron si lo que hay que evitar un poco si hay embarazo todavía es el propofol ¿no? al ser un lípido tiende a no solo a pasar la placenta y producir efectos fetales severos como acidosis bradicardia y colapso circulatorio sino que también pues se cae impregnada en la placenta y el reporte de que la profusión placentaria disminuye entonces el propofol en realidad está pues con efecto vivo relativamente contraindicado no relativamente está contraindicado su uso en embarazo sabemos que anestesia usa propofol para inducción en muchas de estas pacientes obstétricas pero en realidad es una es una práctica inadecuada lo otro es la combinación de benzodiazepinas mirazolam con fentanil o con remifentanil ahora en la pandemia hemos sufrido una escasez de sedantes importantes pero igual en relajantes musculares no hay mucha diferencia entre usar el muro de becuronio o rocuronio pero sí hay una alternativa muy interesante y que podemos considerarla sobre todo cuando tengamos casos con resistencia elevada vía aérea que les decía que es relativamente frecuente y es la infusión de ketamina que con dosis muy bajas no solo nos mejora la hemodinámica de las pacientes sino que nos disminuye la resistencia en vía aérea y nos mantiene a la paciente nos puede mantener con menores niveles de opioide y de benzodiazepina entonces puede usar la combinación de mirazolam fentanilo más ketamina pero en dosis relativamente mucho más bajas tanto para la sedación como la salida de los pacientes en la parte final del destete nosotros hemos usado desde el exmedetomirina aloperidol que estas pacientes lo toleran muy bien en combinaciones con otros neurolépticos atípicos como risperidona que te apina o benzodiazepinas como cronazepangia para la salida de los pacientes para prevención y manejo del delirio hay otra pregunta de Susana de la Cruz dice paciente muy grave de 18 semanas de gestación no nemonía grave ¿cuál es el manejo del feto terminar el embarazo? doctor Molano no con 18 semanas digamos el manejo es materno o sea el manejo es de la oxigenación materna del choque materno recuperar digamos la perfusión placentaria el manejo antibiótico pues estándar materno si si el digamos el compromiso de la oxigenación y de las circulaciones muy severo y no se logra recuperar posiblemente el embarazo pues se vaya a perder digamos con 18 semanas tampoco hay una necesidad de inducción del aborto digamos para para optimizar el tratamiento la ventilación pues no no se va a afectar mucho por la restricción de un embarazo de esas semanas el colapso o la la compresión sobre la cava y el retorno venoso y la monitorización del gasto cardíaco pues tampoco se va a comprometer tanto entonces yo creo que en ese caso hipotético el manejo de la paciente debe ser enfocado a reanimar la mamá ventilar la mamá lograr metas de ventilación adecuadas y cifras de perfusión adecuadas orgánicas no solo placentarias sino orgánicas en general si es totalmente de acuerdo también bien un útero de 16 a 20 centímetros de el truterino va a repercutir muy poco en la mecánica por un árbol el desplazamiento del de forma de ser mínimo de tal forma que no hay una urgencia en terminar el embarazo para obtener un beneficio teórico digamos no tiene no hay no tiene mucho sentido probablemente por arriba de la semana 28 en adelante si haya un beneficio este mecánico importante que debemos considerar y sopesar no mantenemos el producto todavía dentro o ya decimos este sacarlo para poder ventilar mejorar la paciente no bueno hay otra pregunta también dice el paciente que presenta COVID leve y necesita maduración pulmonar la dexametasona empeoraría el cuadro al no requerirla por su estado de enfermedad doctor molano disculpa me repites que si la dexametasona empeoraría que dice paciente diagnosticada de COVID leve que necesita maduración pulmonar usar dexametasona empeoraría el cuadro al no requerirla por el estado de enfermedad o sea por el COVID leve pues digamos que si la paciente requiere maduración por otra condición que no sea el COVID porque tiene una amenaza de parto por una condición obstétrica pues se debe dar o betametasona o dexametasona digamos que el aumento de la mortalidad que hubo en los pacientes en el en el recovery que no necesitan ni oxígeno siquiera pues fue fue una mortalidad en una población específica de pacientes ancianos obesos no en pacientes maternas y pues digamos extrapolar esa conclusión a estos pacientes no se puede si le añade indicación de maduración hay que darle betametasona si quieren darle dexametasona pues se le puede dar pero no no se debe restringir bueno hay otra pregunta la pronación en gestantes del tercer trimestre es posible realizar sin compresión uterina que dice Alberto doctor Díaz si se puede hacer la técnica con el útero o el abdomen péndulo o sea colocando apoyos en la raíz de los miembros inferiores en las zonas laterales del abdomen y en la zona inferior del sí es posible hacerlo pero es un poco más difícil y requiere a veces más gente que asista a los ciclos de pronunación y resupinación que en una paciente en los gestantes la cosa va más por la motivación por conocer la técnica y por tener la cantidad de gente suficiente para poder hacerlo no hay una contraindicación como les mencioné el flujo placentario mejora pero sí pues hay que evitar que se vaya comprimiendo entonces con la posición péndula significa que la parte del abdomen debe quedar la parte del útero gravedo casi en el aire entonces se puede poder pasar la palma de la mano por debajo de la paciente entre la cama y la paciente debe poder pasarse la mano con facilidad esa es la condición otra pregunta dice buenas noches doctores se ha manifestado que la frecuencia respiratoria en la gestante no se incrementa en igual medida que en la población general como mecanismo compensatorio ¿por qué el volumen tidal se incrementa? ¿cuál es el punto de corte para que la taquimia se incremente por encima de 25 o más? doctor Díaz si estaba leyendo la pregunta porque la verdad no el doctor Casanova no dice la frecuencia de la gestante no se incrementa esto estamos hablando en igual medida en la población general no estamos hablando que como mecanismo fisiológico los incrementos el incremento digamos del volumen minuto de la ventilación alveolar minuto en la gestante se incrementa se incrementa de forma importante pero esa predomina básicamente de incremento de volumen tidal o sea la población no estamos hablando en condición de patología sino en condición de un embarazo normoevolutivo o sea va a haber un incremento de volumen tidal mucho más grande que el de frecuencia respiratoria para mantener la alcalosis respiratoria es lo que decíamos no estábamos hablando eso como mecanismo compensador de patología en el caso de patología en el caso de una paciente con hipoxemia si la frecuencia respiratoria también se va a incrementar no no me refiero no entiendo por eso muy bien a qué se refiere con cuál es el punto de corte para que la taquina se incremente por el SIDA 25 más no si vamos a encontrar pacientes que si están hipoxémicas tienen frecuencia de 30 32 35 el doctor Molano nos mostraba el cuadro de los factores de riesgo y de los criterios para considerar qué pacientes deben gestantes con neumonía deben hospitalizarse o inclusive deben considerarse llevar a UCI o sea si van a ser taquina o sea no es que la embarazada no es que taquina al contrario eso es su mecanismo independiente bueno acá hay una última pregunta doctor dice una gestante con diagnóstico de COVID-19 quien presenta dificultad respiratoria cuáles serían los parámetros para decidir inicio de oxígeno terapia y con cuántos litros iniciaría doctor Molano bueno digamos que depende bueno y no lo no lo mencionamos mucho depende de la altitud a la que estemos la paciente embarazada como dijo Alberto los niveles de seguridad o los rangos de seguridad para saturación de oxígeno debe ser de 93 a 95 parte de una PA2 por encima de entre 60 y 70 digamos mínimo mínimo 60 idealmente 70 entonces para mantener esos rangos de oxigenación pues la paciente con COVID si ya está aquí en Bogotá lo que veíamos que si saturaba 90 92 ya requería oxígeno para para mantener y los litros que necesitara inicialmente 2 3 litros luego más granor inhalación y de ahí pues se iba se iba escalonando en la terapia se hacen los gases arteriales y los litros necesarios para esa saturación y para mantenerla pegados por encima de ese valor digamos claramente la dificultad respiratoria si progresa una falla ventilatoria pues ya la opción es la ventilación mecánica y mantener niveles de oxigenación y de saturación ya en el caso de desembarazar la paciente nosotros manejábamos rangos de saturación de oxígeno entre 88 y 90 y rangos de PAO2 por encima de 45 50 idealmente obviamente pues 60 pero esas pacientes no hacían más más niveles de oxigenación a pesar de la estrategia de ventilación que se usara muchas gracias por las respuestas ya no hay más preguntas vamos a lanzar en este momento por favor doctor Dan Urquizo si nos podría ayudar con el cuestionario de cinco preguntas para el público para que puedan responder posterior a eso vemos las respuestas para poder desarrollarla en las cinco preguntas doctor Urquizo no escucha listo doctora pueden votar pueden iniciar por favor a responder las preguntas en este momento son cinco preguntas que se están enlazando daremos un par de minutos para que puedan responder la audiencia a a a a a a a Gracias. Y quiero también saludar a los colegas o amigos que nos han saludado desde que han estado presentes en esta reunión de Panamá, de Cuba, de Colombia y de Bolivia. Siempre igual bienvenidos, al igual que todo el resto de colegas y amigos peruanos. Agradecer también a Daniel por tu participación, Daniel, siempre excelente, siempre dándonos luces al respecto y en particular en lo que son las infecciones en pacientes críticas y en particular en pacientes obstétricas. Igual a Carlita, muchísimas gracias por tu participación hoy día, Carlita, en la moderación de nuestro evento. Gracias Alberto por la invitación y estamos atentos a colaborar. Hay muchos estudiantes, colegas aquí en Colombia que digamos que esta actividad la tenemos usualmente en los congresos, pero no en forma rutinaria donde se integren las dos especialidades, el co-intensivo y la obstetricia, con la experiencia que ustedes tienen en su institución con un gran volumen de pacientes en realidad. Muchas gracias y cualquier nueva invitación pues estamos atentos a responderla. Espero que sí, Daniel, se la movemos pronto, Nadine. Muchas gracias. Doctor Rufizo, no sé si podría lanzar las respuestas o el porcentaje de respuestas para poder ver si han respondido bien o no y poder desarrollarlas. Ya está la respuesta, doctor. Doctor Molano, no sé si nos podría ayudar con las preguntas y las respuestas. Estos son los porcentajes de respuestas. Sí, la pregunta uno pues evidentemente es esa disminución de ese tipo de células natural killers. Entonces ese porcentaje pues 76% contestó correctamente. El germen que no pertenece a la flora usual es la pseudomona. Es un germen de pacientes con bronquiectasias, con fibrosis quística, con patología crónica pulmonar. Entonces esa está, la respuesta es esa, la pseudomona, la C. Todos los virus anteriores aumentan el riesgo de mortalidad y complicaciones. La influenza tipo A, el SARS-CoV-2 y la varicela, la neumonía alba por varicela. Digamos, aumenta el riesgo de tener ingreso a la UCI mortalidad. Entonces la respuesta correcta es la D en todas las anteriores. Entonces ya habíamos hablado que la doxiciclina estaba contraindicada en el embarazo por el riesgo de compromiso y de malformaciones fetales. La respuesta correcta también es la C. Y finalmente la radiografía pues da una cantidad de miligreis muy baja, menor al 5%. Entonces la mayoría del auditorio contestó bien, es la C, la respuesta correcta. Entonces veo que el mayor número de porcentaje contestó bien el cuestionario. Muchas gracias, doctor Daniel Molano. Bueno, agradeciendo la excelente exposición de nuestros dos escritores, el doctor Díaz Seminario y el doctor Molano, se les reitera otra vez la invitación a todos los segundos miércoles de cada mes para tocar un nuevo capítulo sobre el manejo de la paciente obstéptica críticamente enferma. No sé si hubiera alguna otra pregunta de la audiencia. Doctor Díaz. Gracias. Gracias, doctor Molano. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Carlita. Gracias, Alberto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Felicitaciones. Muy bien. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. A lo lejos. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, doctor. A la distancia. Gracias a todos los participantes. Gracias.